Vistas. Y ya abren las compuertas y están en cara de un salto a la salida y salieron con gran retraso Dalablu. Mientras tanto, en los primeros 200 metros de carrera, apilin la libel a la parte de adentro, City Sidewalks, en tremenda batalla. Están ahora acercándose a la entrada de la recta lejana y apilin la libel a la domina por tres cuartos de cuerpos para el segundo. Ataca afuera a College Holly a tres cuerpos, City Sidewalks queda en el tercer lugar, ya en plena recta lejana, en los mil metros. Se defiende en la delantera, apilin la libel a solo el pescuezo sobre College Holly, que le presiona con fuerza a la parte de afuera. Van ahora acercándose al poste de los 700 metros, College Holly, media cabeza al frente, apilin la libel a adentro para el segundo lugar, a unos cuatro cuerpos. Yadira M afuera pasa al tercero a medio en el cuarto, City Sidewalks. College Holly en los 500, limpia al frente, despega cuerpo y medio. Yadira M afuera está pasando al segundo lugar, a medio City Sidewalks para el tercero, entran yo ya. En la recta final, College Holly, medio cuerpo al frente, City Sidewalks ataca adentro Yadira M a la parte de afuera. Aquí en los 125 metros finales, City Sidewalks domina por el pescuezo, ataca Yadira M a la parte de afuera, descarada pero adentro. City Sidewalks se mantiene con medio cuerpo para imponerse. City Sidewalks City, City Sidewalks City, City Sidewalks City Sidewalks City, City, City Sidewalks Gracias.